Estuvimos evaluando la situación de la carne, además de algunas coyunturas puntuales de algunos sectores asociados al sector cárnico. Pero nosotros en las próximas horas vamos a informar de nuevas medidas que vamos a hacer para garantizar el suministro de carne y que no tiene nada que ver con el precio acordado. Han reconocido estos sectores que el precio es el precio acordado, justo y solidario para garantizar de que la carne esté en los anaqueles de todas las cadenas de comercialización de este rubro. Evidentemente, hoy vamos a trabajar, vamos a seguir trabajando con los sectores productivos cárnicos para adoptar nuevas medidas y que nadie se sorprenda. Pero el sector cárnico persiste una intención velada de boicotear y esconder el producto al pueblo. Nosotros estamos escuchando a todos para que una vez que adoptemos las medidas necesarias, nadie se queje. Nadie se queje. Pero nosotros no vamos a permitir que nos sigan saboteando. Y que sigan afectando al pueblo venezolano, sobre todo, solamente por pretender golpear o desestabilizar el programa económico. Y en segundo lugar, seguir la política criminal del contrabando de extracción hacia Colombia. En complicidad con el gobierno colombiano y las autoridades colombianas, no solamente el combustible se lo llevan, se lo roban, como lo hemos denunciado. No solamente las mafias, las lacras asociadas a las mafias del contrabando de combustible que tienen su base de operaciones en Colombia. Sino que también la carne opera con la misma lógica criminal. Son las lacras colombianas que se llevan la carne venezolana hacia Colombia. Y nosotros vamos a tomar medidas y acciones contundentes para estabilizar el circuito de comercialización.